El siglo XIX mexicano está marcado por fuertes tensiones entre centralistas y federalistas, liberales y conservadores. La tensión entre el centro y el resto de los estados llevó a que muchas entidades federativas intentaran independizarse de México, como es el caso de la República de Yucatán. Pero se habla poco de un caso bien interesante, que es el de la República de la Sierra Madre. Santiago Vidaurri, militar, caudillo y gobernador de Nuevo León, planeó independizar junto con Coahuila esas entidades de la República y llamarlas así, República de la Sierra Madre. Pero había un antecedente, la República de Río Grande, que también incluía Tamaulipas. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter es arroba hzagal, zagal con z y recuerden, se apre aude, atrévete a saber.